Destacar la invitación que nos hizo el canciller, don Neraldo Muñoz, a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados, en la cual nos informó respecto a la contundente contramemoria que estaría presentando en los plazos pertinentes a la Corte Internacional de Justicia. Recordemos que la Corte Internacional de Justicia desechó lo que tiene que ver con el Tratado de 1904 y se abocó solamente de que iba a investigar y deliberar respecto a si Chile tiene algún tipo de negociación. Frente a esto hay una contramemoria muy contundente por parte del Estado de Chile. Y en segundo lugar, importante la iniciativa que tomó Chile respecto a la demanda del Silala. En función de eso, hoy día tenemos que considerar dos cosas. Uno, Bolivia está obligado a responder respecto a la contramemoria de Chile, pero también está obligado a responder respecto a la demanda de Chile por el Silala. Y hoy día lo que ha hecho Evo Morales es justamente buscar una alternativa, ¿cierto? para poder nuevamente reclamar contra Chile respecto al no cumplimiento del Tratado de 1904. Y en eso, como Arigino, debo decir que hoy día podemos hablar de una carretera internacional, la carretera 11SH, una carretera que es una millonaria inversión para mejorar el estándar de ella y por la cual la mayoría es el transporte boliviano el que la utiliza. El complejo fronterizo Chungará, que también de alguna manera hoy día va a albergar y va a estar al servicio justamente del transporte boliviano. Tercero, quiero decir también la inversión en los aparcaderos de estacionamiento justamente para que los camiones bolivianos puedan llegar y puedan estar ahí mientras se transmita su carga hacia el puerto. Y por último también la modernización del puerto y la tecnología del puerto. Por tanto, hoy día el Tratado de 1904 está siendo cumplido mucho más allá de las exigencias por parte del gobierno de Chile. Por lo tanto, esta visita del canciller boliviano a Chile no tiene ninguna razón de ser y él podrá entrar, como lo dijo el canciller, como turista. Él no puede entrar como canciller, no lo ha pedido. Y donde quiera inspeccionar, que tampoco tiene facultades para inspeccionar, podrá hacer la visita que corresponda con el permiso pertinente que le darán las instituciones correspondientes. Recordemos que hoy día el servicio del puerto está concesionado por TPA, así que serán ellos los que lo autorizarán o no a ingresar al lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!